Hoy, conmemoramos 92 años de servicio en materia de tránsito al servicio de nuestro pueblo. 92 años que transcurrieron con una historia rica en acontecimientos que son parte de nuestro país. La Dirección Nacional de Tránsito, Transportes y Seguridad Vial es un referente generador de planes, programas y políticas estratégicas acordes a la necesidad de nuestro Estado. Esta cuenta con un nivel de representatividad en la función de tránsito de manera nacional, asumiendo el reto de homogenizar procesos en los niveles del control, prevención e investigación, como también mostrar una imagen corporativa sólida en un escenario en el cual emergen otros actores al servicio de nuestro pueblo. Para cumplir con este cometido, la Dirección Nacional de Tránsito ha establecido las bases organizacionales para su buen funcionamiento, con una estructura orgánica y un alto grado de responsabilidad. Por lo tanto, en esta gestión se ha definido declarar en el último Congreso de Seguridad Ciudadana como el Año de la Seguridad Vial, implementando políticas preventivas de educación vial a través de la ejecución de planes y programas, como la construcción de los parques viales fijos y los parques viales móviles en cada departamento, que de forma constante nuestros policías de tránsito socializan y capacitan a los estudiantes a nivel inicial, primario y secundario, educando de manera objetiva el uso de las vías con objeto de crear una cultura de seguridad vial que nos permita reducir los niveles de mortalidad y morbilidad en materia de tránsito. A la fecha, a nivel nacional, se cuenta con nueve parques viales fijos y catorce parques viales móviles, lo que nos permitió capacitar a más de 15 mil estudiantes y otras organizaciones sociales, como las empresas de transporte interdepartamental y provincial. Asimismo, a través de las gestiones realizadas con la ABC, Agencia Boliviana de Carreteras, se logró la implementación de 11 camionetas para la patrulla caminera, las mismas que se encuentran cumpliendo servicios, particularmente de auxilio, en las carreteras troncales de la Ciudad de La Paz, como también la implementación a lo futuro de tableros electrónicos en las carreteras con mensajes preventivos e informáticos en educación vial. Asimismo, en los próximos días, se tiene programada la entrega de la sala de reconstrucción virtual en accidentes de tránsito en nuestra ciudad con una inversión más de 20 mil bolivianos, hecho que se replicará a nivel nacional, con objeto de modernizar nuestros servicios a la sociedad. También se tiene conformado una comisión de alto nivel que coayuve a la elaboración del proyecto de ley en materia de tránsito y educación vial, con objeto de actualizar esta nueva norma a nuestra realidad actual, junto al apoyo del Ministerio Público. Asimismo, se han iniciado varios proyectos de mantenimiento y construcción de las direcciones departamentales de tránsito a nivel nacional. En los próximos días, se oficializará la entrega del nuevo edificio de tránsito en la ciudad del Beni, con una ejecución presupuestaria de 9 millones de bolivianos. En la ciudad de Santa Cruz, se aprobó el proyecto de diseño final del nuevo edificio departamental de tránsito, con una inversión de más de 20 millones de bolivianos para la próxima gestión. Los ejecutivos de la Policía de Tránsito, estamos con la obligación de mejorar los servicios, garantizando resultados eficientes y transparentes, con objeto de desradicar los niveles de corrupción. Para tal efecto, esta gestión diseñó un plan de lucha contra la corrupción, creando en cada dirección departamental buzonas de denuncias y reclamos, habilitación de líneas gratuitas de denuncias, y procediendo a sistematizar los archivos manuales a los digitales, como el TIC, Tarjeta de Identificación del Conductor, y el CIRVE, Sistema de Registro de Vehículos, ajustando los niveles de supervisión y control, en permanente capacitación de nuestro personal en materias de tránsito y derechos humanos. El compromiso es cumplir en forma eficiente la misión que nos encomendó la sociedad, con disciplina, responsabilidad, desprendimiento, lealtad, y siempre teniendo como premisa el respeto a la conciencia política del Estado, los derechos humanos y las leyes vigentes. Como dirección de tránsito, hoy ingresamos con pie firme por el camino del cambio, hacia una nueva proyección, que hará más eficiente el trabajo del policía. Seguiríamos trabajando por el bien de la sociedad, agradeciendo el apoyo constante de nuestro Comandante General, el Estado Mayor y el Ministro de Gobierno, con un solo objetivo, reducir el índice de hechos de tránsito, mediante la educación preventiva, brindando una atención oportuna y altamente profesional en esta especialidad. Por lo tanto, por el desempeño diario que efectúa el policía de tránsito, soportando las inclemencias del tiempo, los riesgos que significan la labor policial, mi más ferviente y efusivo homenaje a los funcionarios de tránsito que comprenan esta dirección. En este día, exhortando a que continúen con fuerza y espíritu renovado, reafirmando nuestra voluntad al servicio de la sociedad, para que mañana ha pasado, orgullosos, digamos, de haber cumplido. Para terminar, camaradas, ayúdenme a decir en voz viva, guardia fiel, que te importa la vida, y a un gran saludo, 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 que la Dirección Nacional de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, dependiente del Comando General de la Policía Boliviana, por resolución número 208, quebrado 17 de fecha, 27 de junio de 2017, ha establecido el distintivo de la unidad, conforme al reglamento de condecoraciones de la Policía Boliviana. Por tanto, el señor, Director Nacional de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, en uso de sus facultades específicas, y de acuerdo, a lo establecido en el reglamento de condecoraciones de la Policía Boliviana, resuelve, primero, conferir, la distinción, emblema de oro, para las autoridades, y amigos, que de alguna manera, nos brindaron su cooperación, por el desarrollo, y fortalecimiento de la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte, y Seguridad Vial, al, doctor, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Ministro de Gobierno, doctor, José Luis Quiroga Altamirano, Viceministro de Régimen Interior y Policía, doctor, Wilfredo Franz Chávez Serrano, Viceministro de Seguridad Ciudadana, y otros. La función polivalente de la Policía Nacional hace que tenga que desplegarse a través de distintas unidades y organismos para el control del territorio, la lucha contra la criminalidad, la salvaguarda de los derechos, la atención de emergencias, la preservación del orden y tantas tareas. De alguna manera, nuestra Dirección de Tránsito es transversal a esas tareas, porque no solamente día a día organiza el tránsito, atiende emergencias en las calles, también tiene que desplazarse y trasladarse a algunos caminos fundamentales, en determinadas épocas, en determinadas épocas, por ejemplo, en el sillar, cuando se producen emergencias naturales que requieren de la ordenación del tráfico vehicular, pero también cuando se producen eventos de masas, eventos deportivos, eventos oficiales, manifestaciones sociales, es decir, es una actividad transversal sacrificada en la calle, independientemente de cualquier condición climática, a veces no siempre percibida, reconocida, gratificada, pero lo importante es de mucho compromiso y entrega para orgullo de ustedes, para orgullo de su familia, para orgullo del Estado Plurinacional de Bolivia. Es difícil entender actitudes agresivas contra la Policía Nacional, actitudes violentas de elementos descalificados que atacan y agreden a nuestra policía, sin reconocer el enorme valor de su trabajo. Probablemente sean las perversidades que a veces asaltan la mente del ser humano, pero más allá de esas circunstancias, yo quiero aprovechar la oportunidad para enaltecer y reafirmar el trabajo de nuestra institución. Hay muchos motivos para sentirnos orgullosos en todos los operativos que se realizan. Y sobre todo, expresarles mi profundo orgullo, porque tenemos una policía cada vez más moderna, cualificada, una policía con una alta capacidad en el manejo del ejercicio de las ciencias policiales, de las ciencias policiales, de las ciencias policiales, con tecnología, con desconcentración territorial, con mayor acercamiento al vecino, con mucho compromiso con la comunidad y con la patria. Indudablemente que tránsito es un trabajo sacrificado, peligroso muchas veces. Cuántos elementos nuestros han sido embestidos, han sido objeto de accidentes terribles por el desempeño de su tarea. a mí me alegra escuchar de las palabras del director nacional de tránsito nuevos anuncios para la reconstrucción, para la recreación de hechos de tránsito con tecnología moderna. Cada salto a la modernidad de nuestra policía es un motivo de mucho orgullo para nosotros. Y sin duda que la policía ha sido potenciada como nunca en la historia del Estado Boliviano en el último tiempo. No hay ninguna posibilidad de comparación de toda la historia republicana junta con relación al potenciamiento que ha experimentado nuestra policía nacional en los últimos años en materia de vehículos de motocicletas de helicópteros de GPS de cámaras de video vigilancia de distintos dispositivos tecnológicos. Todos los días trabajamos en el marco del proyecto Vol 110 para avanzar aceleradamente y consolidar ese proyecto. muchas veces yo decía esa es la razón que justifica mi presencia en el Ministerio de Gobierno el Vol 110 un proyecto gigantesco de tecnificación y de integración. A quienes atacan a nuestra policía siempre les pediremos con humildad que reflexionen y valoren y valoren su trabajo. Somos conscientes sin embargo que el pueblo es en el que en última instancia sabe reconocer a sus instituciones. El pueblo es en última instancia el juez moral que califica y evalúa nuestro trabajo. El pueblo es el que señala a su policía como un benefactor como su defensor como su protector el pueblo sabe distinguir a un policía de honor y ese es el mejor homenaje el mejor homenaje el mejor reconocimiento al que se puede acceder en la trayectoria del ejercicio profesional de la policía nacional. Yo quiero felicitarles una vez más reafirmar nuestro compromiso de fortalecimiento permanente de nuestra institución en nombre del gobierno nacional reafirmar nuestro compromiso de defensa de nuestra institución en todos los órdenes y circunstancias en que haya que asumir defensa y nuevamente subrayar el trabajo digno sacrificado que realizan ustedes y que enaltece al Estado boliviano. Muchas gracias.